El conductor de un vehículo Chevrolet aparentemente dormitó cuando transitaba por las calles de la colonia Antonio Cárdenas, lo que ocasionó el choque con volcadura el cual dejó solo daños materiales. Fue alrededor de las 6 de la mañana cuando llegó el reporte del sistema de emergencias 911 mencionando que un automóvil Chevrolet se había impactado contra un Nissan Versa que estaba estacionado en el cruce de las calles Pablo L. Zidar y Pablo Ruiz Rivas. Al lugar se trasladaron elementos de la policía de tránsito localizando el incidente y el conductor responsable señaló haberse quedado dormido frente al volante y al chocar de manera lateral contra la otra unidad la terminó utilizando como rampa para volcar y quedar con sus cuatro neumáticos hacia arriba. El hombre logró salir por su propio pie y no fue necesaria la presencia de paramédicos ya que manifestó no contar con heridas ni malestares. Sin embargo autoridades procedieron con su detención ya que presentó aliento alcohólico y se trasladó a las celdas municipales para realizarle la prueba de alcoholímetro mientras que la unidad fue llevada a un corralón, informó para Enlace 13 Estefanía González.